Música ¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a presentar un Dead Cyberdragón Jugamos obviamente lo que son 3 Cyberdragones Nuestro monstruo principal, el que hace nuestra jugada Rango 5 Y nuestra principal material de oposición Jugamos lo que son 3 Cyberdragones Núcleo Es nuestro buscador de magias y trampas En cementerio podemos remover Para invocar monstruos y del dragón del Dead Jugamos lo que son 3 Zed de nivel 1 Y 3 Nutshell De nivel 1 también Cuando es enviado al cementerio Podemos buscar un Cyberdragón del cementerio O del Dead Y si es invocado especialmente Se trata como nivel 5, pero si hacemos eso Solo podemos hacer monstruos Máquina de uso El otro de nivel 1 Podemos descartar una carta Pero invocar especialmente Y el otro efecto es cuando es norma Por Special Summon podemos seleccionar monstruo Máquina de 2007 ataque o 2007 defensa El cementerio puede invocar especialmente Si lo hacemos solo podemos hacer por monstruos máquina Estos son los únicos monstruos que nos restringen En cuanto a invocación para hacer nuestros combos Pero solamente lo que vamos a hacer es El botar para buscar y el nomás invocar No vamos a hacer el efecto para especial Salvo ciertas excepciones Jugamos lo que son 2 Zed de la Galaxia Pues bueno Para hacer un combo de Cyberdragón De una sola carta Y los Caillou Tiene que ser Este de máquina Muy importante Porque este es el único Que podemos buscar De Handrax Jugamos 2 Ash Y 2 Ogras Las Ogras principalmente Más que nada Por el campo número 1 O otras cosas Que no nos voy a dejar jugar Como estamos jugando Ahora si con el combo de Dragoon Jugamos lo que es un Magus Pool Jugamos lo que son un Red Dice Jugamos lo que son 3 Ciber Emergencias Es nuestro buscado principal Bien Continuando Jugamos lo que es Una Ciber Pronte de Reparación Este nos permite buscar Una máquina DOOS Siempre y cuando tengamos Un Cyberdragón Y el otro efecto es Que si tenemos 3 Cyberdragones En nuestro cementerio Recuperamos uno Y luego buscamos Este nos puede buscar El Caillou de máquina Que necesitamos Para quitarnos algo del campo Jugamos un Una que ha revido Un Cyberdragón Y si lo hacemos Este no puede ser Destruido por efectos Y la magia rápida Que nos permite Invocar por cuestiones del campo O devolviendo Las materias De los removidos Para nuestras cartas Combo Jugamos a 3 Duplicación de la máquina Es Vaya nuestro Supercombo ideal Jugamos un llamado Para tumba Un encargo insensato Cartas de fusión Jugamos una sobrecarga Dos sobrecargas de fusión Y para nuestro Combo dragón Pues obviamente Una fusión De los ojos En cuanto a trampas Solo jugamos Un desborde Cibernético De Una trampa de ellos Así como En Doerins De tipo Doerins Para Este Remover cartas Y del dragón De diferentes niveles Para destruir Y jugamos lo que son Tripain permanence Para más negación Ahora bien Del stradet Jugamos Como monstruos de fusión Pues obviamente Nuestro boss monster El ciberdragón final Para monstruos de fusión De contacto Jugamos Lo que es El que nos pide Un máquina Y un ciberdragón Para quitar Los monstruos De la zona De extraer Los chimera Fetch Y nuestra fusión Principal Que es la que Luego también Nos permite hacer OTK Es el de Vodostación Que hace Tipón Igual Mismo número De monstruos Que podemos usar Para fusión Y podemos tirar Hasta dos cartas Para pegar Ese mismo número De veces más Este Jugamos un dragón Obviamente Para nuestra fusión Los boss Monsters Los exis Pues Y los novos También Como podemos hacer Un campo Pues así Muy fuerte Pues podemos hacer Emprayadas Y para el combo De Sabes decir De dragón Jugamos lo que es El planta verde Y como últimos Dos lins Jugamos lo que es El salamandralin De nivel 1 Para hacer Normal summon a core De ahí Hacer Este Lins summon a Y ya con ese Core en cementer Ya podemos activar El planta de reparación Y Por último Pues obviamente El link De los ciberdragones Y bueno Eso sería todo De mi parte Espero que les haya gustado El Death Profile Suscríbanse Para más Death Profile Y más cosas No 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 ¡Suscríbete al canal!